El gobernador Cuitlacua García Jiménez acusó que existen más jueces federales que benefician a criminales otorgándoles la liberación u otras consideraciones, por lo que serán investigados. Señaló que sumando al juzgador de la zona sur que mencionó en Aguadulce, otro servidor público en la zona norte se encuentra en la misma situación. Afirmó que ante ello investigan para verificar qué tanto afecta esta situación a la Procuración de Justicia en la entidad veracruzana. El personal de la Secretaría de Salud y de las 11 jurisdicciones sanitarias no podrán dar información a medios de comunicación sobre los casos de dengue, lo anterior debido a que el gobierno del estado prohibió a sus funcionarios de las jurisdicciones sanitarias dar información sobre los casos de dengue registrados en la entidad. A través de una circular se notificó que los únicos voceros oficiales son el gobernador Cuitlacua García, así como el secretario de Salud, Roberto Ramos Alorra. El sur de la entidad necesita una limpia en juzgados, fiscales y también en las policías municipales para reducir realmente la incidencia delictiva, afirmó el alcalde de Coatzacoalcos, Víctor Carranza Rosaldo. En entrevista en el Congreso del Estado destacó que de otra forma no podrá haber resultados en el combate a la inseguridad. La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Namiko Matsumoto Benítez, dio a conocer que dentro de la queja promovida por los familiares de las víctimas de la masacre en el Caballo Blanco incluirán la posible vulneración al derecho de la intimidad. Lo anterior luego de que se diera la filtración de las fotografías de quienes perdieron la vida en ese municipio del sur del estado que ha sido azotado por la violencia. Expuso que después de revisar el material probatorio se estará en posibilidades de decir sobre qué autoridades iría la recomendación, ya que se dijo que una beneficiaria del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, adscrita a la Dirección de Protección Civil del municipio de Coatzacoalcos, habría expuesto las fotografías. Hasta el momento no hay un dictamen de iniciativa para despenalizar el aborto en el estado de Veracruz, afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso local, Juan Javier Gómez Casarín, luego de que diputados de Morena en la Cámara de Diputados presentaron el lunes una iniciativa para despenalizar en todo el país el aborto antes de las 12 semanas de gestación, el legislador insistió que de forma local el tema no ha sido abordado. Descartó presiones por parte de la Iglesia, agrupaciones religiosas o activistas en torno al polémico asunto que volvió al debate público después de que la legislatura de Oaxaca lo avaló. El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, presentó una iniciativa este martes para la creación de un mercado legal para la compra y venta de la marihuana a través de una empresa pública totalmente del estado denominada CanSalud. En su documento presentado en la Gaceta Parlamentaria, Mario Delgado explica que esta empresa estará autorizada exclusivamente para realizar la adquisición de la sustancia cannabis y sus derivados de los particulares que hayan obtenido los permisos correspondientes para dicho fin. En esta iniciativa también prevé la posibilidad de que los mexicanos tengan la facultad de cultivar su propio cannabis. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encabezó este martes la inauguración de la tercera reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe en Palacio Nacional. Durante su conferencia matutina, López Obrador presidió el evento en el que estuvieron presentes varios funcionarios. Al inicio del evento, la doctora Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, agradeció al presidente por abrir las puertas del Palacio Nacional, donde se reúnen 28 delegaciones de naciones de América Latina y el Caribe. Bárcena destacó las políticas de bienestar social del gobierno de López Obrador. Imagen del Golfo.